No hay atardecer con brisas frescas, ni hay sueño que pueda conciliar ningún venezolano sabiendo que está expuesto a la muerte, porque hoy Venezuela es un cementerio, Venezuela es actualmente un gigantesco camposanto, y conversaba hace rato con Luis y con Luis explicándole, comparando si en España, si en los Estados Unidos, si en Alemania, si en esos países desarrollados donde funciona la seguridad social, donde hay medicinas, donde los hospitales mal que bien están equipados, donde la gente, los alemanes, los españoles, los norteamericanos, no importa su estatus, por lo menos tienen como resolverse el pan de cada día, imagínate tú la situación de Venezuela, si en estos países, repito, Alemania, España, Estados Unidos, están en emergencia, tienen a la gente en cuarentena, ¿Cómo será la tragedia de Venezuela? Un país donde no hay ni agua potable en los hospitales, donde no hay ni siquiera algodón, ni alcohol en los hospitales, donde hay un déficit de médicos, y los médicos que hay en las enfermeras es que nos están muriendo, los está matando la pandemia, y estos sinvergüenzas, estos diablos, todavía hay un debate político, si dejan o no entrar la vacuna, por Dios, se repite la historia, cuando la tragedia de Vargas, que veíamos a miles de personas muriendo en la Iguatá, en Pariate, en la Guayra, en Catia la Marra, en la costa de Chuspa, y Chávez decidiendo que no entraban los buques, que traían las maquinarias, que traían las plantas para desanizar el agua, que traían los instrumentos y los equipos para salvar vidas, y no dejaron entrar la maquinaria, eso fue en 1999, en plena tragedia de Vargas, y Maduro el 23 de febrero del año 2019, cuando había un acto simbólico, porque el yazar era un acto de simbología, y trataba de meter a Venezuela unos contenedores de alimentos y comida, porque eso no iba a resolver el drama, porque ya la tragedia había hecho estragos en el alma y en el cuerpo de los venezolanos, porque para alimentar a los venezolanos se requieren por lo menos 28 mil toneladas, 28 mil toneladas mínimo de comida, diariamente, y Maduro no dejó entrar los contenedores de comida y de alimentos, desde Cúcuta hacia Caracas, y ahora vemos que se están muriendo médicos, Venezuela, yo decía que en las redes sociales, tú hablas en Twitter, hablas en Instagram, y es un obituario, murió fulano de tal, acaba de morir este muchacho, Capela, la semana pasada había morido su padre, que había muerto su padre, murió su padre, murió su padre que estudió conmigo, el doctor Ulises Capela, y ahora se le muere el hijo, y cuando uno es este joven artista que acaba de morir, es un médico, ingeniero, un abogado, cualquier hombre o mujer del pueblo, que se los está llevando el río crecido, porque es un río crecido, es un deslave de salud lo que estamos viviendo en Venezuela, y por eso ahora es una emergencia, aquí tiene que actuar la ONU, tiene que actuar, bueno, los cascos azules, si Maduro no quiere dejar de entrar las vacunas, tendrá que usarse la fuerza para salvar vidas, y qué vamos a esperar entonces a los venezolanos, que nos sigan mandando unas resoluciones, lamentamos mucho los que viven los venezolanos, y va una delegación de España, y va una delegación de Rusia, reuniones por aquí, reuniones por allá, y muertos por todos lados, víctimas por todos lados, tiene que haber una solución ante esta tragedia, porque Maduro está cometiendo un genocidio, diariamente se cometió un genocidio en Venezuela. Bueno, yo no sé si es la rusa, o si es la de Johnson & Johnson, la que sea, la vacuna que recomienden los especialistas, pero algo tiene que hacerse, porque mientras estamos en este tira y encoge, están muriendo mujeres y hombres en Venezuela, y no podemos ser indolentes, el gobierno es para ejercerlo, la autoridad es para ejercerlo, las funciones de los organismos que defienden derechos humanos es para hacerlo, no para hacer diplomacia de piruetas, aquí tiene que haber una solución de alguna manera, y tenemos que forzarlo, tenemos que reclamarlo, tenemos que exigirlo, tiene que haber una fuerza conjunta de la ONU, la OEA, la Unión Europea, la Comisión de Derechos Humanos del Mundo, la Cruz Roja, que se habiliten las vacunas, hay vacunas en Estados Unidos, donde estén las vacunas que autoricen los especialistas, esas vacunas tienen que entrar, a Maduro no es entrar las vacunas, pero sí es entrar a los guerrilleros armados con fusiles, sí es entrar a los iraníes armados con bases misilísticas, sí es entrar a los carteles de Sinaloa de México cargados de cocaína, sí es entrar a los aviones que despegan cargados de cocaína que van rumbo a Guatemala y Honduras, ¿hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar nosotros esto? Tiene que haber una disposición, tiene que haber una fuerza unitaria de todos los sectores de Venezuela, olvidémonos de ese cuento de elecciones regionales, aquí en vez de estar pensando en elecciones regionales o elecciones de alcaldes, hay que pensar en ver cómo en esta coyuntura evitamos que sigan muriendo venezolanos, como está ocurriendo en este momento que tú y yo estamos hablando, seguramente están perdiendo la vida 20, 30, 40, 50 venezolanos. Es una impotencia, uno sufre una impotencia muy grande, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puedo hacer? Bueno, no me queda otra que escribir, que llamar, que hacer diligencia, uno vive todos los días como si fuese una oficina de servicio público, llamando, manda una, que si un fulano está que está enfermo en los teques, que cómo se consigue una bombona de oxígeno con un señor que está enfermo allá en Santa María de Pires, que me llamaron de punto fijo, que hay una maestra que está enferma, que hay un problema allá en una zona de Camimas y en el estado Zulia. Todos los días la gente exclamando, y lo que está exclamando es oxígeno para salvar su vida. Y en Venezuela vemos estos sinvergüenzas debatiéndose por el control político. Maduro siguiendo, obstruyendo la solución, obstruyendo la salida a la resolución definitiva de una tragedia. Por eso que Maduro es la peor pandemia que podemos tener en Venezuela. Porque no hay que tener corazón, ni siquiera una migajita de corazón en el pecho, para actuar como está actuando este individuo, que sabe que se están muriendo seres humanos, que deja morir a niños, que deja morir a ancianos, que deja morir a mujeres, simplemente por el capricho, por la actitud socarrona, por la actitud prepotente, que él es el que tiene el poder. ¿Y el poder para qué? Porque el poder es para usarlo para que la gente tenga agua, para que la gente tenga medicina, para que la gente tenga escuelas, para que los muchachos tengan universidad. ¿Cómo están celebrando hoy el aniversario de la Universidad de los Andes? Me escribía Vilca Fernández, me escribía Lidia, un amigo de Mérida. Un desastre en la Universidad de los Andes, que fue cátedra de la deformación de los mejores universidades. ¿Cómo está la Universidad Central de Venezuela? Sin presupuesto, ni siquiera el 10%, decía el doctor Isaguirre, el mecano de la Facultad de Arquitectura, ni siquiera alcanza para un 10% el mantenimiento. Y por eso vemos que se caen las plataformas, ahí derrumpen la estructura de una universidad que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el estado de Monaca, me escribía Ángel Fuentes de Maturín, quemaron las bibliotecas de los núcleos. Miles de libros del núcleo central de Cumaná, pero esa universidad tiene núcleo en Monaca, tiene núcleo en Anzuate, tiene núcleo en Bolívar. La Universidad del Sur, que me escribía el doctor Fernando Álvarez Paz, es puro monte culebra, lo que eran jardines, lo que eran aulas brillantes, donde estaba la mejor inteligencia y el mejor talento de los sovianos. La Universidad de Carabobo, que llegó a ser un campus de excelencia. La Universidad Rómulo Gallego de San Juan de los Morros, que ganó prestigio con el rectorado que ejerció el doctor Giovanni Nani. El comedor de la Universidad Rómulo Gallego lo llamaban el trotinani, porque era como un troquiburger. El aula magna, los jardines, las lagunas para las cachamas, para la investigación. En lo que ha quedado la Universidad Simón Bolívar, que fue también un lujo para Venezuela. Esos jardines ahora están llenos de montes. Es una verdadera tragedia lo que tenemos en Venezuela. Ya también a todos quieren poder para seguir reduciéndose. ¿Qué más le van a robar a Venezuela? Ya le robaste el dinero, le van a robar la vida a los venezolanos que sobreviven en Venezuela. Lo primero es recatar el Estado de Derecho. Si nosotros no tenemos instituciones sólidas, no habrá en Venezuela estabilidad política. Y sin estabilidad política no habrá gobernabilidad, no habrá confianza. Tú no puedes seguir teniendo un país sin un poder judicial autónomo. O sea, tú no puedes confundir el poder judicial con un pelotón de fusilamiento. Fusilame a fulano de Estado, vale decir, inhabilítalo. Métele 20 años de cárcel. Tú no puedes tener un país donde no haya contraloría, donde no haya rendición de cuentas. Un país que retome la descentralización. Esa es una decisión que hay que tomar. Un país donde se redimensione el Estado venezolano. Ese Estado grandote, como te lo decía en la pasada entrevista, eso no funciona. Tenemos que tener un Estado que se ocupe de cosas como esta. La salud, la seguridad social, la seguridad personal, la educación, la vivienda. Tenemos que recuperar el sentido de la planificación. Lo que era con mi plan, pero adaptado a los nuevos tiempos. Acabar con las improvisaciones. Yo creo que esas son cosas. Además, yo incorporaría en una nueva constitución eliminar la reelección presidencial. Eso hay que acabarlo, lo de la reelección presidencial. Yo no estoy de acuerdo con el tema de la reelección presidencial en ningún sentido. Creo que hay que promover un liderazgo compartido. Creo que es indispensable acabar con esa figura del presidencialismo, esa figura del falso mesía, de acabar con ese tema que tiene que ver con el uso indebido de los poderes sin rendición de cuenta. Para mí esas son las medidas urgentes que había que adoptar en un proceso de reinstitualización del país, recuperar la república y establecer la base del Estado de derecho. Gracias.